¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Nada más tres le pueden dar la gloria a Dios. ¿Cuántos amanecieron vivos hoy? ¿Cuántos pueden ver hoy? ¿Cuántos pueden respirar hoy? Son motivos para decirle al Señor Gloria a ti. Porque muchas personas más de lo que usted se imagina fueron a dormir anoche y no despertaron hoy. Nosotros tenemos que darle la gloria a Dios porque el Señor hizo algo estando nosotros dormidos. El Señor hizo algo tremendo estando nosotros durmiendo. ¿Qué fue? Hay algo que no depende de nosotros que lo va a hacer todos los días. Dice, sus misericordias son renovadas cada mañana. O sea, eso lo hizo Él mientras estábamos nosotros durmiendo. Y eso definitivamente expresa amor de parte de Dios hacia su pueblo. esta madrugada hermana Sandra cuando empezaba la palabra cuando estábamos llevando el mensaje allí para madrugadas de poder empezábamos precisamente hablando de esto. De hecho, gloria a Dios, la hermana Sandra fue la única de Nehemias que vi por allí la única que trasnoció. gloria a Dios. Y estábamos hablando específicamente de cómo la gracia se manifiesta aún cuando usted no está haciendo nada para Dios porque cuando usted está durmiendo usted no está haciendo nada para Dios. y el salmista decía que mientras descansaba el Espíritu le enseñaba pero Dios hace algo más y es que cuando tú y yo abrimos los ojos la misericordia de Dios ya fue renovada sobre nosotros. O sea, Dios todos los días dispone una dosis ese es el maná ese es el maná de Dios Dios dispone una dosis de misericordia diaria dice toda la mañana la renuevo toda la mañana se renueva cada vez que cambió el reloj de 12 en adelante que empieza el nuevo día ya hay un toque ya hay un mover de gloria de Dios disponible para nosotros pero esta no es la palabra que vamos a compartir hoy vamos a hablar de un tema que el Señor me viene inquietando hace dos semanas que se llama el punto de quiebre el punto de quiebre en física tenemos que meternos un poquito en física que tal era en física Javier yo era pésimo física y química zafra y y compañía nada que ver en física se define que el quiebre o modificación de un objeto se debe al efecto que la fuerza ejerce sobre el objeto en otra definición se habla de que cada objeto tiene una resistencia a una fuerza llegará un momento en que si yo cojo un lápiz y lo empiezo a hacer fuerza aquí se va a partir si yo tomo la hoja del cuaderno y la doblo es otra resistencia porque es otra fuerza la que está soportando pero el punto de quiebre para nosotros es ese momento es esa circunstancia es ese ese instante en el que nosotros podemos venir a decirle a Cristo ya no voy más ya no puedo más cuando estaba preparando el mensaje hace dos noches tuve la oportunidad de visitar a la persona que Dios usó para predicarme y en medio de compartir estuvimos mirando el retrovisor de nuestra vida el retrovisor de nosotros es el pasado el retrovisor de nosotros es aquello de donde Dios nos sacó es aquella vida vieja que tuvimos y no lo decíamos para añorar lo que habíamos hecho sino decíamos wow definitivamente estar nosotros hoy viernes 10 de la noche en el balcón de donde él vive hablando de Cristo cuando hace 30 años atrás podíamos estar juntos pero hablando y haciendo cualquier otra cosa diferente nos expresaba cuán bueno ha sido Dios con nosotros cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros y recuerdo que yo le decía al hermano Juan oye es que yo recuerdo que yo llego al barrio La Victoria amanecido dos días de estar desaparecido mi hijo enfermo yo había hecho locuras y recuerdo que sin poder dormir yo me tiré al suelo y yo le dije a Dios si tú existes si tú eres real ayúdame porque ya no puedo más ese fue mi punto de quiebre y eso no obliga a Dios a que me responda inmediatamente porque es que yo no soy el hijo pechichón de Dios ni soy el mejor siervo de Dios ni nada por el estilo sino que el punto de quiebre se da en nosotros para llevarnos a un propósito para llevarnos de una condición a otra y quiero hablar de cuatro personas en la Biblia hay muchos más que experimentaron su punto de quiebre y es que aún cuando llegamos al punto de quiebre que es a esa situación que ya tú no puedes dominar porque es que cuando nosotros creemos que tenemos dominio de la situación estamos actuando en nuestras fuerzas y muchas veces no entendemos que las cosas difíciles que están moviéndose alrededor de nosotros no es porque el diablo esté al control sino porque Dios está permitiendo circunstancias que nos lleven a un quiebre para entender que Él me quiere llevar a otro nivel cerca de Él porque a veces nos acostumbramos a ser cristianos a veces nos acostumbramos ay ay yo sé que el domingo llegó a tal hora ay yo sé que oro a tal hora ay yo sé que la Biblia dice pero no basta con saber que dice la Biblia hay que hacer en nosotros carne lo que dice la Biblia mire mi esposa me decía hace dos días oye y a nosotros porque no nos ha dado COVID te acuerdas o si nos dio no vimos y no porque hemos sido imprudentes porque tendríamos que hacer como el el hombre que dijo que lo enterraran que iba a resucitar al tercer día y lo encontraron tezo o como aquel siervo en Cartagena que murió y dijo que no lo enterraran porque al tercer día Dios lo iba a levantar y tuvo que venir sanidad tuvo que venir la policía a llevarse el cadáver porque ya se estaba descomponiendo sino que simplemente nosotros tenemos que aplicar la palabra que estamos leyendo porque es que ser cristiano no consiste en la cantidad de Biblia que usted sepa sino en la calidad de Biblia que tú vives y no te estoy diciendo que no te vas a equivocar porque yo me equivoco todos nos equivocamos todos fallamos sino que ¿dónde está el peso de la palabra que estamos aprendiendo? ya cuando hablamos de que el justo por la fe vivirá la gente lo hemos interpretado siempre al contexto espiritual pero si yo lo llevo al momento que estamos viviendo a nivel histórico y a nivel mundial la famosa plan de mía para que no me censuren el video nos damos cuenta que ha sido nuestra fe en el poder de la palabra la que nos ha guardado la que nos ha sostenido la que no nos dejó ser paranoicos mire yo cuando empezó esta situación hace años y algo los primeros hermanos que fui a visitar y las hermanas que fui a visitar tenían pegados en las puertas de las casas y en las rejas la sangre de Cristo tiene poder yo sé que la sangre de Cristo tiene poder pero ese aviso no me defiende de un virus ese aviso no me defiende de un virus a mi quien me defiende es el todopoderoso porque el dijo que estaría con nosotros todos los días entonces si yo lo he leído pero se me quedó aquí y no lo metí aquí entro en la paranoia que entraron muchos cristianos que cerraron las iglesias que se fueron corriendo que aquí no puedo más que me voy a morir y si te vas a morir ¿cuál es el problema? le tenemos tanto miedo a la muerte que se nos olvidó que en Cristo ya estamos disfrutando de vida eterna aquí que simplemente el día que Dios lo decida indistintamente de lo que te inyectes de lo que te pongas que te pongas una burca el día que Dios decida que partamos de aquí nadie lo va a evitar porque es soberanía de Dios salmo 121 versículo 1 y versículo 2 salmo 121 aleluya versículo 1 y versículo 2 ya lo tenemos cántico gradual estamos hablando de David alzaré mis ojos a los montes la pregunta es mira la pregunta que surge en el corazón de David ¿de dónde vendrá mi socorro? y la respuesta es la revelación del espíritu en él mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y que hizo la tierra pero ¿qué llevó a David a hacer esa pregunta? David está en un punto de quiebre de los muchos que tuvo porque es que el punto de quiebre es que no ya yo tuve un punto de quiebre y no voy a tener otro no es que en el caminar con Cristo vamos a tener que afrontar situaciones que cuando hemos entendido que caminamos por fe que vivimos por fe que seguimos a un Dios que no se ve pero que es real que hemos reconocido al Cristo al ungido de Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador vamos a vivir situaciones pero situaciones que una vez salgamos de ellas te van a decir creciste ¿por qué? porque es que los puntos de quiebre permitidos y propiciados por Dios son para crecer y aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es un punto de quiebre propiciado por Dios y lo que es la consecuencia de nuestra rebeldía la palabra terquedad es una palabra que está como de moda ¿sabes? ¿qué es ser terco? ¿qué es ser rebelde? es ir en contra de los principios que me están enseñando ¿cierto? es ir en contra de reglas es ir en contra de aquello que se presume que me están diciendo para caminar correctamente y resulta que la consecuencia de la rebeldía no se puede llamar ni prueba o punto de quiebre porque simplemente es eso consecuencia de mi rebeldía muchas veces estamos tomando decisiones porque no damos para mirar más allá del punto de quiebre y estamos convencidos que tomamos decisiones porque es que Dios me lo puso porque hemos querido seguir viviendo a un Cristo visceral es que yo tengo un sentir no todo lo que tú sientas viene de Dios hay cosas que vas a sentir que vienen de tu carne hay cosas que vas a sentir que vienen de tu lógica hay cosas que vas a sentir que vienen de tus anhelos hay cosas que vas a sentir que vienen de las tinieblas hay cosas que vas a sentir que vienen del mundo claro pero el punto de quiebre propiciado por Dios te lleva a reflexionar quien eres en Dios, que eres para Dios y que ha hecho Dios en tu vida mira Sadrach, Mesad y Abednego fueron tirados al horno de fuego, el horno lo calentaron tanto que los que lo echaron se quemaron, pero ellos no y que dijo el rey no echaron tres y yo veo un cuarto que se pasea en medio de ellos y tiene aspecto de Dios porque es que cuando llega el punto de quiebre tu fe en Cristo va a salir a flote o se va a hundir es que ya no soporto más la manera en que me tratan es que ya no soporto más lo que estoy viviendo es que ya no soporto más esta situación estás en un punto de quiebre y los puntos de quiebre no no se le huyen los puntos de quiebre se afrontan a los puntos de quiebre no se les da la espalda los puntos de quiebre se les da la cara porque es que vamos con la compañía del altísimo a ese punto de quiebre ahora que le estaba pasando a David alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro rey de Israel era el rey David perseguido por su propio hijo el proceso de David como rey no empezó con carrozas y coches y caballos llenos de oro detrás de él si usted mira la historia de David quien era David era un pastor de ovejas y David cuando derrota a Goliat hubo un detalle que marca el derrotero espiritual de David que el rey Saúl le entrega la coraza y la espada de él y David era más pequeño que Saúl le dijo no, no yo no puedo no lo necesito porque David siendo el pastor sabía que quien lo había respaldado cada vez que un oso o un león se levantaba contra el redil era el todopoderoso que por lo tanto no había gigante gracias amor no había gigante no había enemigo que pudiera hacerle frente y destruirlo sin embargo el rey el joven que derrota al gigante a Goliat de Gato cuando es reconocido como rey cuál fue la primera decisión que toma en su mandato de rey se metió en una cueva huyendo en la cueva de Adulán y fíjate que ese punto de quiebre marcó al David que entró y al David que salió porque dice que en la cueva se le juntaron ¿quiénes? afligidos de espíritu endeudados y amargados y parece contradictorio que Dios te llame a ser rey y no te entregara a un ejército de 500 mil soldados armados hasta los dientes sino que te lleva a gente que está en peor condición que tú y es allí en esos quiebres ilógicos para nosotros donde Dios se glorifica alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿qué puertas no habría tocado David? ¿a dónde no fue mientras estaba huyendo? ¿a quiénes no le pidió ayuda? ¿a quiénes no les dijo ayúdenme no puedo tengo hambre? siendo rey estaba huyendo su propio hijo lo estaba buscando para matarlo Absalón le recomiendo leerse el librito perfil de tres monarcas está en pdf gratuito le aseguro que Dios le va a hablar a su vida a través de ese libro muy bueno David cuando clama al cielo por una respuesta David estaba en un punto de quiebre ahora vaya conmigo a Lucas 22 56 Lucas 22 56 y estamos hablando de Pedro pero una cría de al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo también este estaba con él o sea estaba hablando de Pedro cuando ya había negado a Jesús y ya Jesús lo tienen listo para para crucificarlo dice este estaba con él pero él lo negó diciendo mujeres no lo conozco en primera negación un poco después viéndole otro dijo tú también eres de ellos y Pedro dijo hombre no lo soy segunda negación como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras todavía hablaba ¿qué pasó? el gallo cantó Jesús le había dicho antes que el gallo cante tres veces me negarás entonces vuelto al Señor el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces ¿qué pasó con Pedro? y Pedro saliendo fuera lloró amargamente el hombre rudo el hombre temperamental el hombre recio el pescador el carácter del pescador está siendo confrontado por una palabra que le da Jesús su temperamento está siendo confrontado por una palabra que le da Jesús y la reacción fue que sus lágrimas vinieron a él y vamos a saltar perdón cambiando de voz a Juan 21 versículos 3 y 4 y mira lo que pasa con Pedro Juan 21 Evangelio de Juan 21 versículo 3 y versículo 4 Simón Pedro les dijo estaban todos los discípulos vamos voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada y cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa aclaro Jesús aquí ya está resucitado más los discípulos no sabían que era Jesús y les digo hijitos tenéis algo tenéis algo de comer le respondieron no él les dijo echen la rea a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba digo a Pedro está hablando de Juan es el Señor Simón Pedro oyó que era el Señor se ciñó la ropa aquí está entre paréntesis que dice que se había hecho que quien está leyendo conmigo se había despojado de ella y se echó al mar mira el quiebre para Pedro él tuvo un punto de quiebre cuando lloró amargamente pero a pesar del punto de quiebre su decisión de allí en adelante no fue espiritual porque él volvió a la barca volvió a la barca y los demás se fueron con él pero cuando Juan tiene la revelación de que Jesús cuando viene el quiebre que transforma totalmente la vida de Pedro de un Pedro temperamental burdo y vemos a un Pedro en Hechos 3 tirando un discurso donde se convirtieron miles lleno del espíritu no lleno de su temperamento no lleno de sus emociones porque el punto de quiebre que había tomado inicialmente como decisión que tomó lo hizo fue apartarse tomó una decisión equivocada pero al ver que ya no solamente Jesús mira cuando Jesús lo mira usted imagina la mirada de Jesús diciendo te dije que me ibas a negar y lo hiciste él lloró amargamente pero se apartó se dispersó pero cuando ve que aquel que le dijo que iba a resucitar ahora está en la playa y le dice las mismas palabras que le dijo cuando Jesús caminó sobre el mar la primera vez que Jesús llega donde ellos y le dice tiren la red estaban toda la noche pescando la misma situación se da y la misma cosa sucede tiren la red al lado derecho los peces no podían con ellos de tantos que había y Juan tiene la revelación de Jesús y el punto de quiebre en Pedro este simbolismo de ceñirse la ropa y tirarse al agua implica que él en ese momento entendió que todo lo que vivió en los tiempos del ministerio de Jesús fue real vamos a Romanos capítulo 7 versículo 24 y 25 Romanos 7 24 y 25 miserable de mí quien está hablando allí Pablo quien me librará de este cuerpo de muerte gracias doy a Jesucristo por Jesucristo gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne sirvo a la ley del pecado Pablo tiene una tremenda lucha Pablo Pablo tiene una tremenda revelación entre la carne y el espíritu y he llevado a un punto de quiebre cuando él dice miserable de mí entonces que va a hacer de mí miren que si usted lee el contexto Pablo está reconociendo que en su carne mora el pecado que en su carne mora el mal que queriendo hacer el bien el mal que no quiere se hace y el conflicto es totalmente espiritual Dios mío y entonces si yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal pero entonces yo recibía a Cristo pero ajá y yo que y ante ese conflicto viene la revelación en su punto de quiebre gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro porque estaba viendo en Cristo la solución a su punto de quiebre ahora Jesús al hacerse hombre experimenta el mismo quiebre que tú y yo experimentamos al hacerse ciento por ciento hombre Jesucristo estaba asumiendo el sentir el dolor que tú sientes la soledad que tú sientes la tristeza que tú sientes el desánimo que tú sientes Jesús se hace hombre es precisamente para que al redimirnos no quedara un área de nosotros sin que hubiera sido conocida por él Lucas 22 39 44 Lucas 22 del 39 al 44 Jesús sabía lo que iba a pasar con él cuántos saben que es así dice y saliendo hablando de Jesús se fue como solía al monte de los olivos y su discípulo también lo siguieron cuando llegó a aquel lugar le digo orad que no entren en tentación y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró y diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra alguien sabe que es hematidrosis cuando yo vi esto recordé que en Discovery Channel había visto un un capítulo de ellos donde hicieron un estudio acerca de la agonía de Jesús los científicos no tienen excusa porque ellos han tomado la Biblia para debatirla con la ciencia y han terminado confirmando todos los milagros la hematidrosis resulta que ante un gran estrés ante una gran presión los vasos sanguíneos que están más próximos a la piel se dilatan y entran a la glándula sudorí para la sangre y se produce un fenómeno llamado hematidrosis o hematodrosis que es que la sangre salga por los poros como sudor con el sudor resulta que no es una metáfora que Jesús sudó sangre es una verdad bíblica ahora nos damos cuenta Jesús sabía lo que venía para encima Jesús sabía lo que en su cuerpo humano iba a padecer Jesús sabía lo que en su humanidad le iban a hacer y que a usted le digan Fer mañana a las 3 de la tarde preséntate que tengo esta motosierra porque te voy a cortar en pedazos y si tú no te presentas corto a tus hijos cuando la opción es o lo haces o lo haces pero saben lo que te van a hacer como te vas a sentir Jesús entendía lo que iba sabía tenía la revelación 100% Dios desde antes de la fundación del mundo sabía lo que en su humanidad viviría por eso se atreve a decirle padre si quieres pasa de mi esta copa pero cual fue la reacción y el punto de quiebre de Jesús se fue al monte a orar se fue al monte a orar y es que cuando tu vas al monte a orar cuando tu buscas tu monte personal tu quiebre se convierte en revelación sabías que hay procesos que hemos dejado tirados simplemente porque a nuestra lógica y a nuestra carne y a nuestro ego no le gustó el punto de quiebre que Dios utilizó para confrontarnos sabes que es el enemigo más grande de nosotros no es el diablo siempre lo he dicho somos nosotros mismos satanás apela a algo que es nuestra debilidad nuestro ego nuestro ego ay pero tu tan linda tan hermosa tan bella tan hermosa tan bonita pero tu empieza a meterse por ahí a dañarte el oído a dañarte el corazón porque cuando para que cuando venga tu punto de quiebre consideres que es injusto lo que estás viviendo que tu no te lo mereces pero tu el siervo ungido de Jehová el adorador el que tiene la voz hermosa que cuando cantan las paredes vibran tu no te mereces esa circunstancia que estás viviendo yo quiero decirte algo si tu no crucificas tu ego usted aún no ha nacido de nuevo hay que crucificar el ego el punto de quiebre Dios lo va a permitir en tu vida para que baje tu prepotencia para que baje tu arrogancia para que nos hagamos chiquitos ayer me sucedió una situación de esas que uno la disierne en lo espiritual y uno dice caramba de verdad que el mundo no nos acepta sin que usted diga que es cristiano yo llegué a hacer una vuelta fui a visitar un cliente y pudiendo irme en bus pero como tenía que cumplir horario porque a mí me gusta cumplir horario cuando yo digo que voy a hacer algo trato de cumplir voy a hacerlo porque las cosas cuando uno es creyente la palabra pesa más en nosotros que cualquiera yo dije lo que tengo es lo que cuesta un taxi cogí un taxi me fui y llego y no encuentro al cliente y llamo al cliente me dice hombre que pena Carlos pero es que el socio se tuvo que ir y no pude pero nos vemos mañana a las 9 de la mañana yo no lo siento mañana a las 9 de la mañana yo estoy preparándome para irme para la iglesia porque yo le sirvo al señor porque si yo voy a las 9 de la mañana a cotizar un trabajo uno tiene que estar apercibido con que el enemigo siempre va a buscar la manera de evitar que tú hagas lo que tienes que hacer no hay comisión pequeña para un creyente cuando a ti te dicen hagas esto para el señor hágalo no que no tengo la plata aquí hay Dios te lo va a poner para demostrarte que no lo estás haciendo no porque no podías sino porque no estaba en tu corazón hacerlo así de sencillo y me sucede algo yo salgo de donde el cliente y llamo a mi esposa amor me quedé sin un peso yo a pie no me voy para la casa me voy a buscar un cajero hago la fila y sabía que un hermanito necesitaba una ayuda y llego a un punto para mandarle al hermano una bendición le doy el número de la cédula mía encuentro una mujer con dos audífonos puestos yendo musical dice mire necesito colocar un hilo se quitó uno número de cédula suya fulano ponga la huella número de cédula de la persona para que va número de cédula tal 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 no existe llamo al hermano hermano dame la cédula que aquí dice que no existe me la da tal y como yo la tenía le repito mira tal 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 once treinta tal 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 no existe pero me la están dando te repito tal 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 once treinta doce señor que no existe yo ven acá pero aquí lo tengo está hablando conmigo por teléfono si existe es que usted me está repitiendo dos veces en el doce lo está repitiendo tú y si más ni más esta mujer explotó a mí no me griten ni en mi casa me gritan usted no sabe quién soy yo esa es la frase de cajón estamos en Colombia en la finca de Uribe esa es la frase de cajón usted no sabe quién soy yo yo me la quedé viendo yo dije por favor teclea la cédula aquí está el nombre y cuánto le vas a enviar diez mil pesitos tanta bulla para eso yo le dije que si le fuera a mandar dos mil pesos tu deber es recibirlo tú estás trabajando allí para eso yo no le he dicho nada ofensivo pero entendí el vigilante del éxito ya miraba y se agarraba y una señora y yo decía ¿qué está pasando aquí? y entendí el contexto espiritual que se mueve alrededor de nosotros hay que tenerlo en cuenta en todo momento porque vamos a estar viviendo puntos de quiebre y a veces ni nos damos cuenta y el sabio ve venir el peligro y ¿saben qué hace? se aparta en Mateo 4 versículo 1 al 11 Sandra ¿y qué le pasó con la tribu? ok 1 al 11 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios y que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está mira el diablo tentando a Jesús con la palabra a sus ángeles mandará cerca de ti y en su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios versículo 8 otra vez le llevó el diablo este es tarudo el hombre a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré sin postrar adorar entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían ¿qué estaba viviendo Jesús allí? punto de quiebre 40 días de ayuno hambre se estaba despojando su humanidad se estaba despojando de cosas y es que hay un detalle que hay que tener en cuenta y esto que voy a decir suena fuerte pero es el término bíblico y a veces los términos bíblicos los confundimos con que ahí está el pastor diciendo esas palabras horribles al desierto solo son llevados los hijos no los bastardos hay que revisar nuestra vida cuando no vivimos desiertos hay que revisar nuestra vida cuando el hermano bendición 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 porque todo hijo de Dios que tenga paternidad celestial tiene que ir al desierto tiene que vivir su punto de quiebre y allí en ese desierto aprender que hay que depender de Dios la palabra bastardo es una palabra muy fuerte y si la decimos ahora en la generación de cristal se hacen pedazos pero la palabra bastardo traduce y búsquela significa que ha nacido fuera del matrimonio o que se aparta de sus características originales o las va perdiendo wow y eso está en hebreos 12 versículos 7 y 8 ahora vamos para allá los bastardos no van al desierto los bastardos viven consecuencias de su rebeldía porque para cambiar la condición de bastardo a hijo hay que mirar al reino al desierto son llevados los hijos en el desierto se forja el carácter de paternidad de nosotros hacia nuestro padre celestial claro el espíritu santo lleva a jesús ok para ese no aplica el término desierto aplica para los hijos de dios para el que no es hijo de dios simplemente está viviendo consecuencias por eso hacemos la diferencia vamos a hebreos capítulo 12 versículos 7 y 8 mira lo que dice es cierto que mis decisiones equivocadas en el pasado tuvieron consecuencias es cierto pero cuando yo vengo a Cristo todo mi pasado dejó de ser lo que me acusa delante de Dios cierto entonces mi pasado en este momento la única consecuencia que tiene en mi vida es mi testimonio pero el que no está con Cristo el que no ha crucificado su vida el que no se ha rendido a Cristo las consecuencias de todo lo que haga lo va a tener encima en todo momento por qué porque es que no hay la opción no le ha dado la opción al Espíritu Santo de convertir el pasado en bendición porque es que hay un detalle solo a Dios se le puede ocurrir tomar a un drogadicto de 19 años de droga y levantarlo solo a Dios se le puede ocurrir al mundo eso no le cabe el mundo no entiende eso ya entonces el propósito del desierto es precisamente crear esa identidad entre nosotros y Dios fíjate que pasó con el pueblo hebreo en el desierto fíjate que pasó quien estuvo con el pueblo hebreo en el desierto de día y de noche el mismo Jehová dice que de noche la columna para que siguieran caminando y de día la nube para que el sol no los quemara pero fíjate que teniendo toda esta potestad sobre ellos dice que era un pueblo de dura serviz y aquí viene algo de la respuesta ellos salieron del desierto en un día pero en 40 años no sacaron a Egipto del corazón que es donde los puntos de quiebre en nuestra vida tienen que producir un efecto de bendición porque mira el hermano Alberto Alberto Trucupey Tres Palacios se casa a los tres meses se da cuenta que no son compatibles sus temperamentos y se descasa y vuelve y conoce a Orfilia Rastrojo se casa con Orfilia y a los seis meses se dan cuenta que son incompatibles no siendo hijo estamos hablando poniendo un ejemplo hipotético y entonces vuelve y se descasa y conoce a Perfilia de Luque y a los cuatro meses se dan cuenta que Perfilia tampoco es ¿qué pasa allí? hermana Debris ¿qué está pasando allí? ¿qué cree que está pasando? no son desiertos no es desierto son consecuencias ¿por qué? porque ha estado en puntos de quiebre y en vez de cambiar la dirección en la que venía persistió en repetir la misma historia el mismo libreto y el mismo argumento que traía del mundo el hermano Alberto Trucupé y Tres Palacios cuando nosotros venimos a Cristo la Biblia dice Hebreos 12 versículos 7 y 8 si soportas la disciplina Dios te trata como a hijo porque que hijo es aquel a quien el padre no disciplina punto de quiebre pero si te dejas sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces son que bastardos y no hijo el hijo de Dios el que ha nacido de nuevo porque es que hay un concepto que ese concepto se ha introducido a la iglesia cristiana y hoy por hoy cualquiera que dice Aleluya Osana perdón amor ya se considera hijo de Dios dígame hermana Debris fuerte y claro que se oiga aquí por Facebook tenemos a un creyente que no se ha crucificado tenemos a un creyente que no se ha crucificado lo que decíamos ahora es que cuando se habla de ego la gente inmediatamente piensa en una persona vanidosa no 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 el ego es el tiro al blanco del enemigo claro donde te dice hermano Alberto que eres cristiano intentalo diez veces más porque al diablo le conviene que tú camines en tu lógica y no es bueno pero no me quiero adelantar porque ese es el final de la predica al diablo le conviene que tú camines en tu fuerza no en las de Dios no es que en la fuerza tuya sabe cómo reventarte en la fuerza tuya sabe dónde hacerte tropezar y tropezar porque mientras tú no te crucifiques no has nacido de nuevo y el apóstol Pablo acuérdense que los términos griegos sárquicos súquicos y neumáticos donde Pablo habla del sárquicos que es aquel que conociendo la palabra es un bebé espiritual eterno ¿por qué? porque toman la palabra como ay que palabra bonita ay que tremenda palabra mire uno si uno si uno viviera por por likes ya yo no pintara cuadro porque uno monta la predica y gloria a Dios que bueno que Dios mira yo me gozo pero sé que que yo si no es el espíritu en mí yo no soy nada esta madrugada cuando estábamos predicando y veía la cantidad de personas conectadas y la gente hablando y decía la gloria es para Dios ya porque que bonito que chévere amén me encanta me gusta si que bueno que llega la palabra pero más bueno es que tomen la palabra y digan oye Dios Dios me habló Dios me habló y yo te digo algo cuando Dios nos habla cara a cara preocúpese cuando Dios te confronta con la palabra Dios no te Dios no está esperando que tú digas ya me están tirando piedras ese es ego ese es un ego ese es ese ladrillazo fue para mí ego porque es que Carlos Torres el Espíritu Santo no prepara una predica para una persona sino una predica para una iglesia porque es que la condición del hermanito Alberto Trucupé y Tres Palacios y la condición de muchas personas dentro del pueblo de Dios que se revientan y se revientan y se revientan pero persisten en arrancarse las uñas con la misma piedra y la piedra no es el diablo el ego porque la carne no la han crucificado entonces cuando se repite tu proceso entiende que Dios te está llevando a un quiebre esperando que tomes una decisión diferente a las que has venido tomando un clavo no saca otro clavo y se lo demuestro eso es mentira lo saca pero metiéndolo vamos a meter un clavo aquí y traemos otro clavo para ver como lo saco lo saco pero metiéndolo o sea se va más para dentro entonces estamos convencidos que haciendo mi voluntad y acomodando mi voluntad a la voluntad de Dios supuestamente me siento bien me quito el calorcito y estoy quedando bien delante de Dios eso se llama autojustificación y es pecado yo pregunto algo ¿a qué venimos a un templo? ¿por qué nos reunimos aquí? ¿para qué? palabra y si recibimos la palabra ¿qué tenemos que hacer con la palabra? ponerla en práctica vivirla pero ¿y qué pasa? si sabemos que es así y salimos a hacer lo contrario es nuestro ego sin crucificar pedimos consejos ay pero no me gustó lo que me dijo el pastor voy a preguntarle a la hermana Debris hermana Debris mira imagínate que me está pasando y la hermana Debris le repite en otras palabras lo que dijo el pastor pero no me gustó lo que me dijo la pastora vamos a decirle a la hermana Andrea hermana Andrea mira me está pasando y Andrea le repite lo mismo que dijo el papá la mamá y que dice la Biblia no pero no me gustó eso fue que se pusieron de acuerdo para decirme lo mismo voy a decirle al hermano Antonio hermano Antonio imagínese que le parece que me está pasando pero sierva la Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado juntamente con Cristo sus pasiones entonces esto es un complot se pusieron de acuerdo en Nebías para dañarme no señor usted está equivocada usted está equivocado cuando Dios te lleva al punto de quiebre Dios está esperando que tú tomes decisiones diferentes a las que has venido tomando en tu vida el único que tropezó de nuevo con la misma piedra y se hizo multimillonario Julio Iglesias porque cuántos millones de copias no vendió con su canción tropecé de nuevo con la misma piedra nosotros no podemos yo veía en un taxi el otro día venía con mi esposa y el taxi delante decía si vas a cometer pecado que sea nuevo en el momento la gente dice que escándalo pero es que hay una verdad si tú dices es que pastor yo tenía un problema en mi vida y cuál era tu problema pastor yo veía un hombre y eso se me hacía así la lucha y eso mejor dicho pastor hasta que no me lo tiraba no me lo tiraba ese mejor dicho ese era tu problema ok y ahora cuál es tu problema es que pastor es que ya la aguja no se mueve tanto pero se mueve es que si tú dices que Dios te quitó de tu carne eso ya no debe estar ese ese no puede seguir porque es evidente que cuando tú tomas decisiones contrarias a lo que la palabra te enseña en medio de tu punto de quiebre no es para que repitas el mismo error es para que tu error se convierta en testimonio en la vida de otro con qué autoridad ya lo dije aquí y suena cómico pero es real con qué autoridad vengo yo a predicarle a un drogadicto a decirle mi llave mi vale no te preocupes yo me metía 20 tabaquitos pero ahora me fumo nada más y tú sabes la gloria de Cristo en la gloria de Dios estoy bacano que credibilidad tiene eso no tiene credibilidad hay alguien que le decíamos gavilán nos acordábamos el día que estábamos el hermano Juan y yo hablando y el gavilán cuando yo paso por el barrio abajo donde yo estuve mucho tiempo se pone a llorar Carlito Carlito como te ves de bien Carlito yo me veo igual yo me siento bien así yo no sé pero él dice que me ves súper bien como te ves de bien Carlito yo para ti también hay el que me cambió también te cambia a ti y yo lo quiero pero dame mil pesitos primero él está perdido en la droga y el mismo Cristo que me rescató a mí lo quiere rescatar a él pero la decisión de él no da y no estamos y él no está en un punto de quiebre él está cautivo en una condición y basta con que él clame a los cielos para que su condición cambie entonces nos damos cuenta que lo que en nuestro pasado se convirtió en una característica en Cristo es el testimonio de una vida nueva por eso si vas a repetir si vas a cometer errores que sean nuevos no repitan la misma historia se te está acabando la tinta está reescribiendo sobre las mismas letras que habías escrito antes y Cristo está esperando que en tu punto de quiebre tomes decisiones hermano Javier amén amén exacto claro que sí el punto de quiebre propicia en nosotros que Dios cambie aquello que yo me he resistido a soltar tal gloria a Dios cuando el Espíritu Santo está si alguien puede complementar lo que estamos predicando es él es eso el único que retrasa tu proceso eres tú yo no te estoy diciendo que el carro te viene mañana yo no te estoy hablando de eso si necesitamos carros si necesitamos empleo si necesitamos dinero pero esto lo vas a disfrutar de verdad es cuando tu vida ha sido transformada en Cristo cuando en tu punto de quiebre te das cuenta que necesitas cambios en tu vida mira es que empezando por mí uno no puede decir yo estoy bien yo no necesito el día de la reunión de jóvenes el hermano vino ese día seminario de jóvenes el hermanito que dijo el jovencito que vino él no es cristiano pastor usted está hablando de pecado yo no peco yo guardo todos los mandamientos yo me quedé me quito el sombrero claro esa fue la primera vez que escuché que el no binario yo dije wow tremendo entonces el punto de quiebre te lleva a una condición a un momentum porque es que antes de quebrarse un material si nosotros partimos un lápiz y lo ponemos en cámara lenta llega un momento que el lápiz se empieza a arquear hasta que el material no da más y se revienta ese momentum en nosotros lo que decía el hermano Javier es la decisión que tomo en medio de mi quiebre porque es que nos damos cuenta que Jesús en su quiebre que hizo fue al monte a orar David en su quiebre que hizo levantó su mirada a los cielos Pablo dice que era esclavo de Cristo Pedro se ciñó la ropa se rindió quizá la decisión más trascendental en el punto de quiebre es la de borrar de nuestro corazón la auto justificación el hermano Alberto Trucupé y Tres Palacios volvemos al hermanito dice lo que pasa es que yo no puedo estar solo por eso la que se atraviese me la mandó Dios es que el hermanito en la mañana dice Señor en el nombre de tu hijo amado Jesús tú sabes cómo me siento yo tú sabes que esta carne me baila mandame una para que no me baile y la primera que se le atraviese esa me la mandó Dios y ahí viene el punto ahí viene el reventón porque es que ya el punto de quiebre fue el fracaso en el fracaso estuvo el punto de quiebre en medio del momento en que todo se estaba derreventando era el punto de quiebre y ese era el momento en que había que aprovechar y decir esto que está pasando en mi vida no es culpa de Dios no es culpa de esa persona es culpa mía pero la auto justificación dice es que yo no puedo estar solo acaso la Biblia no nos dice en Galatas 5 22 que el fruto del Espíritu también es dominio propio si usted se está quemando y no quiere fallar y no quiere pecar váñese con agua helada si no tiene esposo no tiene esposa y se está quemando váñese con agua helada ore dígale al Señor Señor te entrego mi lascivia te entrego mi lujuria porque esto no es un demonio demonio de la asidia demonio no Señor eso está en tu carne Galatas 5 18 lo dice manifiestas son las obras de la carne que son fornicación inmundicia la asidia templeito borrachera la auto justificación que es la auto justificación es nuestra manera de pretender estar bien delante de Dios sin someterme a la justicia de Dios yo estoy bien delante de Dios yo diezmo yo estoy bien delante de Dios yo me congrego pero es que eso es parte de pero para estar bien delante de Dios tiene que vivir conforme a la justicia de Dios y estar viviendo conforme a la justicia de Dios es estar sometido a la voluntad de Dios que aunque a mi carne no le gusta que aunque a mi lógica le afecta dice la Biblia que es agradable y es perfecta no lo digo yo usted no me crea a mi dice la Biblia en romanos ahora que dice al respecto Isaías 64 6 vamos a Isaías 64 la generación de cristal ustedes saben cuál es la generación de cristal Carlos Consuegra veníamos hablando la generación de cristal no acepta que le digan que están mal ellas ellas ellos qué más será esto es una locura y usted se da cuenta yo no sé si ustedes se han dado cuenta un detalle y es la terminología que utilizan los artistas y los referentes deportivos a excepción de los que profesan su fe cristiana qué es lo que envía Mariana Pajoy cuando la entrevistan ah Mariana Pajoy cuénteme hoy ganó la competencia de bicicloss que tiene para Colombia no yo a Colombia le envío mis qué mis energías yo le envío luz le envío energía pura metafísica esto es metafísica la generación de cristal está siendo tan seducida por las tinieblas que la palabra Dios no cabe en su vocabulario sino energías luz yo te envío luz miércoles envíame a mí para que me baje el recibo sí porque porque está cara ¿por qué? porque el positivismo que se ha vendido aún dentro de la iglesia y que viene del mundo los ha influenciado de tal manera con el cuento de que tú eres lo que quieras ser mire yo sé que mi esposa me regaña no pero pero a mí yo tengo el permiso ahora hay una mujer que está poseída de un demonio y las mujeres la adoran ella dice que es pastora note usted los gestos de Yesenia cuando está predicando ella deja de ser la mujer y se convierte en un hombre gesticula como hombre habla como hombre actúa como hombre y el mensaje es diabólico porque mientras la palabra nos enseña que Cristo restaura matrimonios y restaura vidas ella te dice tú eres mucha mujer para pocos hombres ese hombre no te merece déjalo las mujeres al poder esa basura es la basura que la generación de cristal está creyendo y están escuchándolo entonces dicen oye pero los cristianos son bacanos si dicen lo mismo que creemos nosotros y no tenemos que congregarnos no tenemos que ponernos y que aleluya ni tenemos que alabar a nadie porque mira lo que ella está diciendo y cuando la persona viene y empieza a coquetearle a Dios y empieza a entrar en ese punto de quiebre ay 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 yo le digo algo por la misericordia de Dios Cristo no ha venido todavía nosotros tenemos que aceptar que la tardanza es misericordia de Dios porque si Cristo viniera en este momento mire todavía y el argumento de la nave la canción de Marino wow poderosa muchos dicen que una nave mucha gente se llevó a lo lejos búsquenla la gran tribulación de Marino del difunto hermano Marino él describe algo que están preparando para la generación de cristal y es que cuando la iglesia de Cristo sea levantada les van a decir se lo llevaron a los extraterrestres adopción adopción es lo que se está preparando para los que les gustaría investigar busquen que es el proyecto Blue Bean no trague cuento les voy a decir algo no sé si me censuran el video por esto ¿cuántos saben que la torre gemela no la tumbó ningún avión pastor pero si yo lo vi si pero fueron nada más dos canales de televisión americanos los que dieron porque los demandó y si quiere yo le mando el material y dicen los científicos que es imposible que un avión de aluminio haga lo que pasó allí yo me quedé plop así como se está quedando usted y entonces ¿qué está pasando? están preparando a una humanidad para que adore al anticristo mire vi ese proyecto Blue Bean de repente perdóname que me desvío un poquitico están unos niños en un coliseo puros niños y proyectan una ballena dentro del coliseo que uno que está viendo el video percibe que la ballena le va a caer encima a los niños y se ve el agua y todo eso viene por eso Jesús dijo y cuando digan allá está no crean oye la Biblia lo tiene todo el asunto es que tu punto de quiebre te tiene que llevar más cerca de Dios no lejos de Dios el dolor es un punto de quiebre la soledad es un punto de quiebre lo que pasa es que hay que digerir y discernir que quiere hacer conmigo Dios en medio de mi punto de quiebre porque si las decisiones que estoy tomando vinieran de Dios ya la gloria de Dios se hubiera manifestado así de sencillo Isaías 64 6 dice si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento hermano Javier mira lo que tú estabas diciendo mira el reconocimiento del profeta nuestras maldades nos llevaron como viento o sea donde va el viento pero hay un detalle y es que la auto justificación que decía que es la manera de pretender estar bien delante de Dios sin someterme a la justicia de Dios está descrita aquí el trapo de inmundicia yo lo he explicado como tres veces y esta madrugada esta palabra la tocábamos las mujeres de Israel no usaban toallas sanitarias eso no se conocía trapo eran pedazos de lino usted se imagina un pedazo de lino doblado y cuando se empapaba de sangre no había aseo no había empresas de aseo eso lo tiraban en cualquier parte y sabe que pasa con ese trapo lleno de sangre se pudre y la sangre llena mortesina y nuestra auto justificación nuestro pretender estar bien delante de Dios bajo mi lógica hace que apestemos delante de Dios tenemos que someternos a su voluntad la justicia de Dios se manifiesta en Cristo que se hizo hombre y murió para que tú y yo tenguéramos esperanza en este tiempo lo que estés viviendo no es tu fin es tu comienzo si tú lo decides así si lo enfocas desde la perspectiva bíblica del hombre es hacer planes pero es de Dios que se den tú puedes sacar cuenta dentro de 15 días dentro de 15 días me cae esto y yo voy aquí brinco allá y resulta que a los 15 días la cosa no salió como tú querías ¿sabes por qué? porque tu voluntad no la sometiste tu plan no lo sometiste tu sueño no lo sometiste tu ideal no lo sometiste a que la justicia de Dios se manifestara en él Mateo 6.33 dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia ¿quién es la justicia de Dios en la tierra? ¡Es Jesucristo! ¿cuánta fuerza crees que puedes aguantar wow antes de quebrarte mira la visita que está ahí atrás ya está para quinceañero ¿cuánta fuerza crees que puedes soportar antes de quebrarte? Santiago 4.7 dice someteos a Dios y dice resistir al diablo búscalo conmigo Santiago 4 versículo 7 someteos pues a Dios resistir al diablo y oirá de vosotros y el versículo 8 dice acercaos a Dios y él se acercará a ustedes pecadores oye le está hablando a la iglesia limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones ¿será que hay que echarle yo me acuerdo que los viejitos bueno en el barrio donde yo me crié el jueves y viernes santo eso era tire humo por todos lados y cogían el potecito de leche de clean le ponían el alambrito échele carbón échele incienso échele vija échele quien sabe de qué hay que purificar la casa venga pasen por encima tres veces para que se purifiquen ustedes ¿será que purificar no es eso? no purificarte es que en medio de tu quiebre reconozcas que necesitas que Dios sea tu primera opción en tu vida yo quiero invitarte a que hoy no importando la circunstancia que estás viviendo sino reconociendo que estamos en un punto de quiebre muchos de nosotros nos atrevamos a colocarnos sobre nuestros pies para orar juntos y decirle al Padre por medio de tu Hijo Jesús yo reconozco que te necesito aleluya gloria al que vive por los siglos de los siglos y sabes que mi hermano mi hermana Dios sabe que no ha sido fácil el Espíritu Santo sabe que no está siendo fácil pero tú se la has puesto más difícil la Biblia dice la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le contará como pecado y tú no estás aquí hoy por casualidad ni tú estás escuchando esta palabra a través de Facebook Live por casualidad el Señor está levantando una generación en medio de la iglesia que esté dispuesta a rendirse a Cristo Dios no te está diciendo que lo cuestiones por el dolor que estás viviendo Dios no te está diciendo que dejes de servirle porque simplemente el dolor te está partiendo el alma Dios no te está diciendo que lo dejes a un lado Dios no te está diciendo que sigas batallando en tus fuerzas Dios te está diciendo quiero más de ti Fer quiero más de ti Padre por medio del nombre de tu hijo Jesús yo me presento en este momento como tu hija y como tu hijo reconozco delante de ti que te he fallado reconozco que mi debilidad me ha gobernado reconozco en el nombre de tu hijo Jesucristo por medio de él me acerco a ti para reconocer que me ha dado miedo abandonarme en tu voluntad reconozco por medio de tu hijo Jesús por ese nombre que es sobre todo nombre que he pretendido mover mi vida a mi manera y no a la tuya reconozco que tengo temor pero aquí estoy en esta hora pidiéndote por favor por favor perdóname por favor dame sabiduría de lo alto padre decir no no es fácil pero por tu palabra hoy yo me propongo decirle no a aquello que voluntariamente he permitido que entre a mi vida y que me está llevando a repetir los mismos errores las mismas caídas las mismas fallas hace unos días señor en medio de mi devocional veía una mujer llegar a esta puerta de este lugar de esta iglesia y lanzando improperios y diciendo vulgaridades porque reclamaba que su marido se lo quitaron en esta iglesia y quizás sea un punto de quiebre y quizás tú lo puedas permitir aún para que como pastor aprenda a tomar decisiones pero hoy pongo delante de ti la vida de cada hermana y de cada hermano señor aún si ellos no se han atrevido yo me hago voz delante de ti por ellos reconociendo debilidades reconociendo carnalidad reconociendo la sidia reconociendo inmundicia que aún no se han entregado que aún no se han crucificado en el madero aleluya padre aquí estamos por medio del nombre de tu hijo jesucristo señor nos rendimos delante de ti te entrego mi vida te entrego mi corazón te entrego lo que soy para que me hagas conforme a tu voluntad y no conforme a lo que yo he querido hacer madre 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 dice el alabanza he decidido seguir a cristo he decidido seguir a cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás derrama por tu Espíritu dominio propio en nosotros porque te necesito en mi vida allí donde usted está levanta tus manos a los cielos y díselo Señor Jesús te necesito perdóname Señor Jesús si te he fallado el justo por la fe vivirá quizás no he aprendido a tener fe quizás me ha costado morir a mi lógica a mi humanismo pero yo estoy aquí delante de ti dígaselo y reconozco que te necesito y reconozco que solo tú solo tú puedes transformar mi vida solo tú puedes transformar mi familia solo tú puedes rescatar mis hijos solo tú puedes sanar la iglesia y de antemano Padre recibe gloria recibe alabanzas porque tú eres merecedor eterno de suprema alabanza aleluya límpianos con hisopo el salmista dijo límpiame con hisopo y seré limpio lávame con tu espíritu la mujer samaritana le digo a Jesús dame de esa agua viva para no tener que venir a este pozo y hoy el agua de vida está disponible para ti hoy el agua de vida se derrama en tu corazón hoy el agua de vida fluye en tu vida hoy el agua de vida se convierte en herencia tuya en pertenencia tuya aleluya aleluya entrego mi vuelta a ti todo lo que soy vamos díselo iglesia díselo iglesia lo es tuyo para que crezcas tú Padre te damos gracias por tu palabra por este tiempo por tu misericordia extendida a nosotros y gracias porque creemos que algo estás haciendo en medio de tu pueblo que aunque yo no vea que aunque yo no palpe nuestra fe en Cristo nos dice que algo estás moviendo a favor de tu pueblo que algo estás haciendo a favor de tu iglesia Señor Jesús tú eres el único competente salvador y Señor y en tus manos estamos seguros en tu presencia hay plenitud de gozo y hoy gracias Padre mira mis hermanos mis hermanas que están viviendo un punto de quiebre en su vida en este momento yo te pido por favor por medio del nombre de tu hijo Jesús que le dé fortaleza y sabiduría para acercarse a ti y rendirse a ti y venir a ti reconociendo que solo tú puedes hacer algo diferente en sus vidas gracias 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 te damos hoy Señor por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret gracias gracias Señor ¿cuánto pueden decir amén? ¿cuánto pueden darle la gloria a Dios? y de verdad que el anhelo el anhelo que tenemos es ver a nuestros hermanos y a Cristo a nuestras familias caminando a la tierra donde Dios sabe no somos extraordinarios ¿no? somos hombres similares que hemos entendido que hay una vida diferente y que esa vida solamente se consigue y que vale la pena cada vez solamente vamos a invitar a nuestra hermana Andrea que va a deponder los tiempos y rentas Dios los bendiga a todos las mușIC quotidiennes no no hijos 16 6 2 17 17 18 20